A las cuatro en punto de la tarde se abrieron las puertas de la residencia de Palacio de Gobierno cerca a la estación de Desamparados, donde esperó Francisco Sagasti la llegada de Pedro Castillo. Todo el perímetro se encontraba con resguardo policial, para evitar que se produjera algún inconveniente en tan esperada reunión, en la que se tocarían temas de la transferencia. Después de un saludo codo a codo, ambos ingresaron a la casa de Pizarro por el patio posterior. Sagasti presentó a Castillo a cada uno de los trabajadores encargados de recibirlo en Palacio de Gobierno. Luego pasaron al otro ambiente, donde esperaban la primera vicepresidenta electa por Perú Libre, Dina Boloarte, y la premier Violeta Bermúdez, quienes también participaron de dicha cita. Tras dos horas y treinta minutos, la reunión llegó a su fin. Sagasti despidió en la puerta a su sucesor, quien subió a la camioneta gris en la que llegó. Esta fue una de las primeras visitas de Pedro Castillo al lugar, que próximamente pasará a convertirse en su residencia y la de su familia, tal como lo dejó entrever su esposa Lilia Paredes en una entrevista, en la que aseveró que dejarán su hogar de campo en Chugur, Cajamarca. Sí, vamos a viajar a Lima para estar juntamente con mi esposo. Esta tranquilidad que ustedes ven acá, la tranquilidad, nuestro lugar es muy agradable, limpio, respiramos aire puro, acá no hay contaminación de nada. Es muy hermoso, eso es lo que yo, bueno, extrañaría, ¿no?, la tranquilidad de acá. Horas más tarde de la cita en Palacio, Pedro Castillo publicó fotografías del encuentro que sostuvo con Sagasti en sus redes sociales, donde confirmó que se reunieron en Palacio de Gobierno para tratar el proceso de transferencia y otros temas de coyuntura.